El Flamengo de Brasil sigue celebrando la Copa Libertadores alcanzada este pasado sábado. El equipo junto a los aficionados celebran su tercer título como Monarcas de América y en estas celebraciones ha destacado Arturo Vidal, quien se ha dejado llevar de la euforia y mandó un mensaje al Real Madrid que por lo visto no quiere mucho al equipo blanco. El Flamengo de Brasil Este mensaje viene porque Vidal ya está pensando en el Mundial de Clubes donde después de una ronda previa pueden enfrentarse el campeón de América contra el campeón de la UEFA, es decir Real Madrid Flamengo. Vidal lo sabe y por eso advierte al equipo de Ancelotti que los van a liquidar en el Mundial de Clubes. Un mensaje demasiado retador teniendo en cuenta que el Real Madrid es el equipo con más mundiales de clubes, con 4 en su haber, asimismo los números para los equipos de América en los últimos años no son favorables. La última vez que un campeón de América pudo ganar el Mundial fue en el 2012, donde el Corinthians le ganó al Chelsea. A partir de aquí los equipos europeos han dominado por completo el Mundial de Clubes. Vamos a ver si el mensajito de Vidal no le pasa factura después como habitualmente le sucede al chileno. Saltillo' del juego. Salillo' del Mexico. Salllo' 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 del victimial. Salllo' del стало fervor. ¡Suscríbete al canal!